hermes ramírez el iluminado de latinoamérica seguimos aquí en mi canal de youtube hermes ramírez h entra suscríbete toca la campana comparte el vídeo con tus amigos con esas personas que aprecias a todos y a cada uno de ellos envíale por favor mi vídeo tengo las consultas y las asesorías las personas que me han preguntado ahí aparece el correo electrónico consultas con hermes ramírez arroba gmail.com y pueden ver ahí el número telefónico que aparece en pantalla ahí está el número telefónico veanlo puedes enviar un mensaje puedes enviar un whatsapp y puedes poner puedes hacer la pregunta que quieras y se te va a responder así que para todos y cada uno de ustedes comenzamos con los signos correspondientes al elemento aire de mis tenemos a libra y tenemos al signo de acuario géminis 83 el color marrón 83 el color marrón tú le abres la puerta a todo el mundo pero quien te la abre a ti 83 el color marrón caballo de copas 4 de espadas rey de bastos 5 de bastos dice aquí que tú estás tú estás haciendo algo en el lugar equivocado en la hora equivocada en el momento equivocado y no te conviene tenga mucho cuidado aquí una persona que despoja de algo que es tuyo y te lo quita sin que le des cuenta tenga mucho cuidado aquí en usted deje entrar en la puerta de su casa vea muy bien aquí en usted le da cabida dentro de su hogar vea bien aquí en usted le da cabida dentro de su familia tenga mucho cuidado aquí en usted apoya vea vea bien aquí en usted respalda dice espada usted va a recibir una noticia que no va a ser muy no va a ser muy agradable no va a ser alimentadora pero también algo tiene que ver con una casa algo tiene que ver con con tu casa con tu terreno en la parte de la salud recibes la orientación de un médico para un posible tratamiento que tienes que hacerte 83 el color marrón esto tiene que ver con el tracto digestivo el tracto digestivo en la parte económica tú quieres ser independiente a nivel económico que no dependas de nadie y que no tengas que rendirle cuenta a nadie bueno lucha prepárate ya basta sal de tu zona de confort aparta de ese tipo de personas que son una serie de personas oportunistas y que no te ayudan en nada le das les regalas y obsequias y al final no te agradecen nada al final no te ayudan nada entonces para que simplemente abre los ojos ya uno no puede hablar de con uno yo no te puedo hablar aquí como como tú quisieras que yo te hablaré con la realidad aquí te está diciendo que tú le vas a dar tu cariño tu afecto tu apoyo a alguien a nivel económico y esa persona te roba te miente a tú no vas a seguir tratando bien en la parte laboral usted se retira renuncia se cambia o le hace una interesante propuesta de dar un cambio que usted se merece entiende de repente no tienes todos los papeles elementales no cuentas con el currículum elemental para optar por un buen puesto pero supera y demuestra que puedes hacer cosas grandes en la parte del amor en la parte del amor la espiritualidad en tu vida la espiritualidad en tu vida dice aquí que usted como persona que a nivel espiritual necesita estar como más estable con su pareja hay cosas con una música agradable ponga un incienso reciba su pareja con cariño al igual que la pareja tiene que recibirte a ti con cariño aquí algo que comienza a nutrir la relación vayan un parque vayan a un cine vayan a compartir solteros usted se va de viaje buscará nuevos rumbos en su vida no quiere depender de nadie y tampoco quiere ser un estorbo o estar siendo mantenido por el 83 el color marrón vamos ahora con libra para ti librano librana tengo el rey de oros el rey de oros para ti libra 39 vamos a ver las de copas 6 de copas el arcano de la muerte para ti 39 el color beige 39 el color beige tú vas a celebrar te van a dar una notificación te llega un correo a tu casa te llega una importante carta que te alegra el alma y te alegra el corazón tendrás una fiesta muy importante te reúne con un grupo de amigos alguien se hace pasar por una persona muy importante para ti tú dices pero discúlpame cómo tú vas a decir que tú eres importante cuando tú me fallaste me mentiste fuiste una persona deshonesta tú crees que yo te puedo recomendar a ti cuando has jugado con mi presencia con mi prestigio con mi persona yo no te puedo atender no te puedo prestar atención o sea no te puedo recomendar dice que cuidado que hay personas que usan tu nombre para vanagloriarse no yo soy el padrino de ella yo soy la madrina de ella yo soy el hermano de él yo soy el primo de él mentira se están acercando a otras personas y simplemente para hacer quedar bien de los demás tú no eres nada discúlpame o sea tú te has labrado tu vida tu carrera por ti mismo por ti misma no por nadie en la parte de la salud cuidado que con un dolor en la garganta en la parte económica usted va a estar más equilibrado guardarás ahorrarás porque vas a usar el dinero en el momento preciso en el momento necesario para que para que tengas la opción de tener la estabilidad que quiere para tu vida además tú no le vas a prestar dinero a nadie porque nadie ha sido condescendiente contigo dice aquí es que lo que pasa que la vida enseña los gestos enseñan los momentos enseñan como tú vas a ser cariñoso amable y amoroso con una persona que te golpea que te maltrata que siempre ha sido una persona malintencionada contigo abusadora que te quiere estafar llegas a un lugar entonces mira invierte este dinero aquí lo que tiene una mente de esta parte ese tipo de persona no la puedes querer en la parte laboral usted va a luchar para obtener el puesto que se merece en la parte del amor tú y tu pareja contra el mundo no vas a permitir que tercera persona se metan en su relación ni tercera persona se metan en tu vida en la parte del de los de los solteros usted se va a ir de viaje para disfrutar de unas vacaciones compartirá con su pareja le viene una gran propuesta un interesante viaje un importante encuentro con la familia vas a disfrutar el pleno porque te lo mereces 39 el color peso libra aquí veo que tú estás cortando rabo y oreja porque simplemente la gente simplemente la gente abusa o sea no yo soy tu padrino yo soy tu madrina que padrino y que madrina nada o sea mentiroso simplemente la persona se acercan a ti no yo lo conozco no es esa amiga mía ese es amigo mío esa vez eso es mentira por simplemente porque tengo una foto contigo porque tengo una llamada telefónica contigo soy amigo tuyo señores muchas veces la gente abusa vamos ahora con los nacidos en el signo de acuario vamos contigo acuario cinco de bastos la rueda fortuna siete de copas tenemos la carta de la justicia 97 el color dorado 97 el color dorado bastos tú sientes que tú das todo por una persona y esa persona te falla dice cinco de bastos la rueda fortuna la familia y muchas veces la familia o sea la familia es el amor de uno es el compromiso de uno es la unión de uno pero depende qué tipo de familia me explico porque más espesa en la sangre que nos une a la familia que la diferencia que nos separa pero aquí dice que la familia algunos miembros de la familia lo que son es oportunista que lo que hacen es ganar fiesta con el escapulario ajeno entonces aquí persona que en vez de ayudarte lo que hacen es enterrarte tengo mucho cuidado aquí acuario con algunos miembros de su grupo de familia que parecen personas que lo que están esperando para dónde pueden agarrar para ver dónde se pueden meter copas la justicia por causa de una persona voy a llegar a ti tú puedes tener un desprestigio o sea como una persona va a decir que tú eres que tú eres hermano primo o sea tú eres tú tu familia es tu familia tú tienes que ver con tu familia lo que ella haga lo que él haga eres tú independiente cuidado porque aquí te parece algo en la parte de la salud un cierto dolor de cabeza una migraña en la parte económica no quieres hacer negocios con nadie porque te da miedo te da pavor te da terror invertir un dinero con una persona que es mala paga en la parte laboral te van a hacer una oferta para que vayas a trabajar en un distrito en una zona en un departamento o en una oficina diferente a la que te encuentras en este momento en la parte del amor te sientas con tu pareja a orar a pedirle a tus ancestros que te ayude para fortalecer la relación como lo mereces porque tú quieres estar unido unida a esa persona si tú la escogiste es porque la mereces es porque la amas y la quieres no pierdas tu tiempo con la gente que no vale la pena dice aquí acuario 97 el color dorado señoras y señores recordándole a ningún lapicero por aquí mi canal de youtube hermes ramírez pacha suscríbete toca la campana y comparte el vídeo con tus amigos perdóname si te hablo con esa transparencia yo percibo esta energía en este momento y es lo que te estoy diciendo hoy te puedo hablar así mañana te puedo hablar más tranquilo pasado mañana más enérgico o tal vez con mucha más alegría pero simplemente estoy conectado con el mensaje del cosmos y el mensaje que dice la carta disculpame tanta transparencia que no puedo mentirte yo no puedo decirte una mentira este para las consultas y las asesorías en vivo y en directo si estás aquí en los eeuu muy sencillo ahí aparece el correo consultas con hermes ramírez arroba gmail.com ahí tiene también el número telefónico en pantalla mis asesorías ahí te doy toda la información necesaria el teléfono que aparece en pantalla más 1 aquí más 1786 961 5286 ahí puedes enviar la pregunta la solicitud solamente para darte respuesta a la pregunta que hagas en relación información sobre asesorías y consultas en la próxima parte continuamos con los signos correspondientes al hermes ramírez el iluminado de latinoamérica